Vamos a empezarlo en enero, para que ya tampoco no entorpecer tanto la circulación y todo eso ahí de... pues tanto tráfico que hay ahorita, pues por estas fechas. Pero pues le digo, los trabajos se van a trabajar de noche, todos los trabajos que vamos a trabajar ahí de lo que es de la... Macrúbe Herrera y lo que es la Ruiz Cortines y la doctora Olías. Lo vamos a trabajar de noche, pues para que no entorpece tanto el tráfico ahorita por las otras obras que están realizando con el Obregón aquí, pues, de la pavimentación. Y ahorita pues ya a nosotros nos surge ya, pues porque ya el presidente, el señor presidente este ya ha hecho trámites en México para que nos donen más asfalto para la ciudad. Y este, pues ya nosotros, en cuanto ya tengamos ya la aplicación de estos, del asfalto este que nos llegó el año pasado, pues ya vamos a comprobar a Pemex para que ya nos puedan, nos puedan, este, hacer otra donación más, ¿no? O sea que ya, este, ya está la comprobación lista, ¿no? En relación a la cantidad de metros cuadrados que se va a trabajar, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la cantidad? Son 57 mil metros cuadrados lo que vamos a realizar con ese, con ese asfalto. Son 58 mil metros cuadrados lo que vamos a realizar con ese asfalto. Son 58 mil metros cuadrados lo que vamos a realizar con el diagnóstico agresas. Gracias.